No, 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 no. No, no, no. zehn seront pass Henry República Entonces, eso que él está diciendo, a ver, ese es su tiempo. Mira, yo, Balbicito, quiere más avistar. Vamos a tener una cita. No cabe el agua bueno. Mira, cuidado. Te voy a tener una cita. ¡Tenemos la cita! Mira, dale. ¡Gracias! 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 ¡Eh! Yo vine ¡Jaja! ¡Vinimos para La Terrera! Y yo le dije a yo barney que compramos un frappe ¡Aj, pues ella me lo dejó a mi sola! Según ella ella no le gusta ¿Por qué a ti no te gusta? No sé, sabe cómo es Café frío ¿Eso es lo que es? Que ella manta el café Yo sé manta el café porque me lo como con pan Y ya Que tú no eres manta el café Y la que me vio diciendo Ay, me duele la cabeza porque yo no he bebido café Oye Oye Oye, está guay Vamos para el lado de un ahora A saltarnos una barquilla Y ella me dejó la cosa sola Ahora tengo yo que hacer espacio Que bonos son A ver una barquilla Buenas Buenas ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué te voy a pedir? Una barquilla pero yo creo que tiene sabor Mírate Yo quiero ¿Ya probaste el sabor que tenemos? ¿Lo que? ¿Lo muevo? ¿El sabor? ¿Cuál es esa? ¿Uga de negra? ¿Ya sabré? ¿Ya probaste? ¿Uga de negra? ¿Uga de negra? Tengo la cámara para mi cara Ah, está bien Gracias Está bueno Gracias ¿De mis frutas favoritas? Uva 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 Está bueno, ¿verdad? Fresco Está más bueno que te está comiendo el pastel Y esto ¿Cuál cono? Sí, yo quiero uno del cono mediano. El mediano, ¿cuál es? Ah, yo quiero uva. Esa es etiqueta negra, es de la uva. Uva. Quiqueta negra. Ahí vi. ¿Y a qué fue que tú lo pediste? Nareja, piña y vainina. Tenemos una liga, las dos. Pedí chicle. Chocolates. Buen. ¿Por qué? ¿La medida lo trae? ¿La disfuecha? Sí. El mío se ahogó de una vez. Ay, padre, qué caloroso. El mío se ahogó de una vez. Hola, tranquilo, yo. Bueno, andamos comprando una acetona. Para quitarle esto que usted, que la tipa que no hizo las uñas, la hizo feísima. Entonces, buscamos un esmalti. Y a la vez sola. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú comiste? No vemos los esmalti. ¿No los viste? No vemos los esmalti. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Chocolates. Jajaja. Mira, me gustó eso. Mira, tortuguita mueve la cabeza. Ay, yo creo que tiene los colores de la bandera. Sí, arriba. Sí, arriba. Arriba. Qué heavy. Mira, esa tiene palmera. suena relajante no como los de hierro que suena como suave bambú para eso un bolsito yo quiero un anillo en el arimato pero para eso muy bonito como de aquí al sitio que no para estaba pensando tirano que miren que el agua se ve muy buena qué hace uno tiramos no venimos con ropa de bañar pero yo me quiero estirar pero es que no podemos dejar la vaina sola bueno vamos para allá arriba vamos a caminar para allá pero ahí está como pegamos esta vaina sola enamoradas y el sol no va a salir más siempre se enconde cada vez que uno viene mira que heavy se ve eso entonces te decidiste siempre te decidiste vamos para adentro aquí hay piedra bueno ya estoy adentro yo creo que se me va a ver todo cuando yo me muevo cuando qué con el vestido de mamá no porque no es claro nos dio ganas de meternos la calle está ahí mismo que la calle o ataque fuego 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 caliente caliente vamos a meternos caliente a meternos en la playa qué dijiste esta fue la mejor idea que estuviste hoy meternos a la playa meternos en la playa dijo que no pensábamos venir fue imprevisto wow 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 Guau Hermoso Maravilloso Impresionante Peligroso O algo espontáneo Pero divertido Pomposo Peligroso Yobaldi Te van a decir racista ¿Por qué? Yo vi el vestido Que se me subió Pues voy a decir racista a mi Métete para grabar O sea, debajo Salió bien Salió bien Salió bien Salió bien Salió bien Y ella vuelve y se explota Es emocionante No pudiste ella Ella se ahoga yo no entiendo Es que la verdad me tapa Ay Ay, yo no sé cómo queda porque la una puñada aquí Estaba haciendo pilla carol O sea, pescamos porque estaba haciendo pilla carol En verdad Fue buena la idea, sí Las mejores vocaciones De nuestros días Oh my God Mira los rayos del sol Cómo se ven ahí Mira los rayos del sol Cómo se ven ahí Wow Vamos a quitarnos la sala ahora En el Riechon Vamos a quitarnos la sala ahora Y mami, llena de arena Y en el ángela Vino de pegada Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Ella, Mersh Él trajo su esponja mi amorito Mira, mira ¡Ay, Sandro! ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Yo Marilyn y yo estamos mal aquí Ay santo Ya nos quitamos la sal Ahora nos vamos a quitar la ropa mojada Es agua fría dentro Estaba fría el agua del río, sí Y después de eso He jugado a menos como siempre Con bachata Con bachata De fondo No No